Club Pineda de Sevilla sobre la distancia de 2.400 metros Carrera de fondo por tanto Y vamos a ver que paso se impone en esta prueba Sobre 2.400 metros Sobre, con solo 4 participantes Vamos a ver quien es el que decide Tomar el mando y marcar el ritmo de la prueba Están corriendo y es precisamente el FEDUSI El favorito y COSAI El otro favorito, los que toman las dos primeras posiciones Los favoritos que se marcan estrechamente Y COSAI y el FEDUSIEL Que se marchan por delante del libre trasto Que es tercero Y la cuarta posición es para Smasher Y además se marchan bastante Primer puesto por el interior Para el FEDUSIEL Ahora pasa COSAI por el exterior COSAI con medio cuerpo de ventaja Sobre el FEDUSIEL El tordo de la cuadra canter Es el que está en la curva en la primera plaza Toma ya el interior de la pista Toma ya un cuerpo de ventaja Los dos favoritos en las dos primeras posiciones Marcándose Mientras que lejos La tercera posición ahora es para libre trasto Y la cuarta para Smasher Están en la recta de tribunas Tendrán que pasar todavía por meta Y dar otra vuelta más A este recinto del Club Pineda Vemos como el FEDUSIEL Ahora por el exterior Pasa al mando Primer puesto para el FEDUSIEL El segundo para COSAI Janacek no quería que José Luis Martínez Durmiera la carrera en punta Y le toma el relevo Dos grandes Janacek y Martínez Con dos buenos caballos Los dos favoritos Bonita carrera de estrategia Vieron como COSAI tomaba el mando Vean como Janacek ahora le ha reemplazado Por detrás libre trasto y Smasher Marchan a unos 4 o 5 cuerpos Esperando acontecimientos Y viéndose alguno de los favoritos Falla para intentar cazar Algún buen puesto en la recta definitiva Vemos que se aproximan un poquito ahora Libre trasto y Smasher Le FEDUSIEL sigue en cabeza A dos cuerpos Marcha a COSAI A unos 3 cuerpos Tercero libre trasto A un cuerpo es cuarto Smasher En plena recta de enfrente Se reagrupan los participantes Se acortan las diferencias Le FEDUSIEL primero Tocando ya con el látigo Marino Gómez a Smasher Que es cuarto Jeremy Croqueville Intenta aproximarse por el exterior A COSAI Están en la curva Le FEDUSIEL primero COSAI segundo Libre trasto Tercero A Smasher recuesta seguir Es cuarto Le FEDUSIEL mantiene El primer puesto en la curva José Luis Martínez Que empieza a mover A COSAI No quiere que se le marche Janacek Libre trasto es tercero Con Jeremy Croqueville Moviendo ya Están en la recta definitiva El primer puesto Sigue siendo para Le FEDUSIEL El segundo es para COSAI Libre trasto No parece seguirles Tampoco es másher Por el centro de la pista Backlap Janacek Con Le FEDUSIEL Por el exterior COSAI Lucha entre los dos Primero Le FEDUSIEL Segundo COSAI Aguanta Le FEDUSIEL Con Janacek José Luis Martínez Intenta remontar Aguanta Le FEDUSIEL Primer puesto para Le FEDUSIEL Segundo puesto para COSAI Victoria para Le FEDUSIEL Segundo COSAI Tercer puesto Muy lejos ya Para Libre trasto Cuarta posición Para Smasher Le FEDUSIEL Tercera victoria En la carrera Tercer triunfo consecutivo Para el caballo de Guillermo Ariz Correta Un especialista en arena Un caballo que cuando se aficiona A ganar en una pista Y en una carrera Resulta absolutamente imbatible Imbatido en Pineda Tres salidas Tres victorias Las tres en esta prueba En Pompadour Cinco veces ganador Del gran premio Y dando además Tres kilos A un muy buen caballo Como es COSAI Con la monta De José Luis Martínez Bonita carrera Además de estrategia Con José Luis Martínez Tomando el mando Con Janacek Que dijo En un momento dado Vamos por delante Que yo quiero Que esto se corra De verdad Tomó el mando De nuevo Y ya nadie Consiguió arrebatarle Ese primer puesto Al pupilo De la cuadra Sayago Ahí está Backlap Janacek Volviendo Tras su victoria En este premio Real Club Pineda De Sevilla Esos son los últimos metros Aguantando Lefe Duciel Con Janacek José Luis Martínez Tirando de látigo Pero sin poder Aproximarse Al ganador Victoria clara Para Lefe Duciel Con Backlap Janacek Muy lejos Como vieron Ya quedó Tercero libre trasto Que en la curva Intentó aproximarse A los favoritos Pero su intento Duró muy poquito A la entrada De la recta Ya se veía Que era imposible Que los diera alcance Y de hecho Se le fueron mucho más Y ahí en la toma frontal El centro de la pista Para Janacek El exterior Para José Luis Martínez Muy lejos Ya libre trasto Y Smasher Y Lefe Duciel Que mantiene Ese primer puesto Que aguanta firme A pesar de los intentos Y de la lucha De Cosaid El número 3 Con José Luis Martínez Que consigue Un segundo puesto Meritorio Aunque Con esos 3 kilos Que le daba Lefe Duciel Quizá hubiera Cabido esperar Un poquitín más De lucha Pero yo insisto Que este Lefe Duciel Es un caballo Que hay determinadas pistas En las que se crece En las que se viene arriba Hoy era un buen recorrido Para él Poquitos participantes Y se ha marcado Y se ha marcado el ritmo Que más le convenía Y se ha impuesto Con enorme Autoridad Un auténtico campeón Este Lefe Duciel En la arena Ahí está regresando Con un Backlap Janacek Que vuelve a montar Como Los Ángeles Fotofines Victoria para el número 1 Lefe Duciel Segundo puesto Para el número 3 Kosai da un par de cuerpos Con la monta Bueno un poquito menos De un par de cuerpos Con la monta De José Luis Martínez Número 3 Y como ven Muy lejos Ya el tercero Libre trasto Con Jeremy Croqueville Tercer puesto para él Que era lo esperado Y cuarto también Ya muy lejos Schmacher Número 4 Con la monta De Marino Gómez